Bienvenidos a un nuevo programa de Recomiendo TV. ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, Aidee, ¿cómo estás? Bueno, ya transcurriendo el final de mayo prácticamente, ¿no? Ya, ya entramos a junio. Estamos en la mitad de año en junio, así que pasa volando ya. Guau, sí, la verdad, parece ayer cuando era Navidad y estábamos todos brindando. Pero bueno, hoy en el programa tenemos muy buenas notas y una desde el lugar en donde siempre nos reciben con tanta calidez. Sí, exactamente, vamos a ver y a conocer lo nuevo de esta temporada de otoño-invierno de aquí del hormiguero, así que esto lo nota bastante en particular. Sí, tiene muy lindas propuestas, aquí siempre nos visten, siempre nos tratan de una manera hermosa, así que vengan a conocer, vengan a contar. Bien, así que bueno, les vamos a mostrar el look antes de empezar y después Aidee les va a explicar ahí las nuevas tendencias y todo lo que pueden encontrar para la dama, el caballero, para las chicas, los chicos, aquí en el hormiguero. Así es. Bueno, comenzamos. ¡Gracias! Y hoy en Recomiendo TV traemos la temporada otoño-invierno 2022 de aquí del hormiguero en su dirección Independencia 239 y te vamos a mostrar un par de outfits que aquí han realizado de una manera hermosa. Te vamos a mostrar tres cambios de looks como para diferentes ocasiones en el día. Tenemos la primera ocasión un estilo confi, tenemos un buzo de jersey de algodón en color verde inglés, un color muy sentador para todas las pieles, con unas mangas que son de matelas C, estampado divino, con un pantalón de morley que es súper cómodo. Hay muchos de nosotros que todavía no hemos vuelto a la actividad todavía, entonces al estar desde las casas trabajando, un look así, es muy sentador y a la vez cómodo y otra cosa muy importante, es muy presentable por si se presentan aquellas llamadas de WhatsApp. Por otro lado, tenemos un look un poco más estructurado como para una oficina, también lo podemos hacer transicionar hacia la noche con los accesorios y complementos correctos. Es una camisa, en este caso es una camisola que llega hasta arriba de las rodillas en un estampado muy invernal, en negros, beige, algunos tierras, un verde seco, muy combinable por la cantidad de colores con ya sea una pashmina del mismo color o bien con un blazer que tenga la misma paleta de colores, combinados con unos jeans, pero también los puedes combinar con unos leggings, porque el ser esto largo te permite utilizar unos leggings y que estés muy bien vestida, o bien con unos pantalones de cuero quedaría súper bien. Así, un look para ir a la oficina o a tu trabajo y estás de 10. Y el tercer look es un look un poco más sporty, pensando lo que es un fin de semana con los chicos si sos mamá o bien con tus amigas si sos más chica, compuesto por un suéter que, miren el detalle, mangas arremangadas, súper bien porque esto lo que hace es estilizarnos en el cuerpo. En color gris hay disponibilidad de todos los colores básicamente, es de hilo, bastante calentito, muy linda la caída porque hace que se insinúe la silueta y no marca nada indeseado. Y abajo, jeans white. Los jeans white son un complemento perfecto, ya sea si sos una mujer con caderas que son un poquito anchas y las quieres disimular, o si sos una mujer que no tienes caderas y quieres dibujar la sensación de cadera. ¿Por qué? Por el corte mismo. Y este jean lo que tiene de, digamos, diferente y que lo hace un poco divertido y que es un look muy copado para un fin de semana, son estos desgastados que se ven aquí, que inclusive si le pones unos estiletos y una camisita anudada, lo puedes hacer transicionar a un look noche sin ningún problema. Espero que te haya gustado este micro del hormiguero con toda la temporada otoño-invierno 2021. Continuando con nuestra visita aquí en el hormiguero que nos han recibido tan gratamente, vamos a seguir con lo que es sección hombres, porque sí, tenemos aquí una gran selección para los varones. Comenzando con este look que han preparado, un look muy canchero, muy para los chicos que están mucho con el tema ahora de las presentaciones de buzos, de que van a una fiesta, una presentación, van a una fiesta, ha vuelto mucho los eventos y han vuelto lo que son los riñoneros que lo hacen muy práctico. ¿Por qué hago hincapié en la riñonera? Porque puedes guardar celular, bueno, si fumas los puchos y todas las demás cosas que llevan los hombres y a la vez lo combinan, digamos, con esta riñonera, con este buzo que es también, hagamos hincapié en lo que es un look urbano, un buzo que es de jersey y de algodón, con estampas, estampas muy características del rock. Tenemos el corazón en flamas, la rosa con espina, muy linda la combinación de colores, muy básico este beige, combinado con lo que es un jean, que es un jean chupín, con un desgastado en las rodillas, que es un desgastado estratégico, que debo agregar que el desgastado que esté en la zona de las rodillas, más tratándose de los hombres, queda de muy buen gusto a que esté un poco más arriba. Por otro lado, tenemos este otro look, que es un look más para el fin de semana. Miren cómo tenemos tres opciones en lo que son mujeres y tres opciones en lo que son varones. Otro ocasión de buzo, fin de semana. Jogging, un efecto desgastado, un washout, que es un gris topo, un gris color que combinamos con todo, con un buzo que es color mostaza, también de jersey y de algodón, muy linda calidad, con estas famosas camperas que son livianas, pero que a la vez abrigan un montón, fundamental cuando te vas a la finca con los amigos. Acompañado con una goya de jean oscura, también con un efecto washout, que queda perfecta con este look. Continuando, look oficina. Muchos trabajan, entonces, para aquellos que trabajan, van a la oficina, tenemos esta parca en color verde seco, un color básico, una inversión inteligente, cuando hablamos de lo que son abrigos, porque los abrigos generalmente son una inversión interesante. Sí, son colores así, como verde seco, beige, te pueden durar años y pueden aportar mucho a tu vestidor. Abajo, también, con un color neutro, una remera que es de hilo, muy calentita para esta época, ahora que ha salido un frío que no se sabe de dónde. Combinado con lo que es un cinto en color suela, también básico, con un chupín en color azul oscuro, sin roturas ni desgastes, por eso digo que este look es perfecto para la oficina. Es un look semiformal que te va a permitir transicionar de la oficina al bar, si es que sales un poco más tarde. Bueno, y ya saben, se acercan al hormiguero en Independencia 239, este emblemático local que los van a recibir con los brazos abiertos, siempre con la buena onda de siempre, para ver todo, todo, todo lo nuevo que ha llegado. Hoy te hemos presentado tres looks de mujer, tres de hombres, pero hay cantidad de looks con los que puedes aprovechar y sacarle provecho a tu vestidor. Soy Roger Mediani, Intendente de la Ciudad de Lavanda. Conozco al municipio plenamente, porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos. y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos, para que el futuro nos llene de logros y de bienestar a todos y todas. Roger Mediani, Intendente. Municipalidad de Lavanda. Intendente. Municipalidad de Lavanda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. César Elmo, Ernesto Guevara y Mono Vanegas, juntos por única vez. Viernes 3 de junio, perdió hiperliberdad en la banda. Llegaré hasta tu rancho. Estradas en Penta, El Pago a Donde Nací y EstradaWeb.com. Las costumbres de antaño, soy esa llama y tardiendo, soy ese rancho de barro. De prenao, de silencio y de aire fresco. Rally Barrio Nuevo, Peña Cinco Criollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!